Amigos de Billboard, un verdadero placer estar aquí con el señor, el joven, ya no tan niño. Kevin Roldán, le doy la mano y los saludo por todo el éxito que está pasando. ¿Cómo se vive este éxito, esta bendición? Bueno, estoy súper agradecido, feliz y agradecido con Dios a mis 23 años, todo lo que está pasando con mi carrera en tan poco tiempo. Y bueno, contento con lo que está pasando aquí en Argentina, que es una bendición muy grande. Bueno, nosotros podemos ver lo que ya están llamando la invasión colombiana en el mundo, lo que obviamente representa a Carlos, mismo Shakira, pero hay muchos artistas que desde 2012 ya colaboraron con vos y que tienen un éxito tremendo, me refiero, no sé, desde Nicky Jam, a J Balvin, a Maluma, como que en cierta manera te anticipaste a este éxito global que están teniendo. Claro, claro, bueno, precisamente esa fue mi primer canción, la canción que hicimos con Maluma y la que hicimos con Nicky Jam fue mi segunda canción. Entonces, bueno, ellos ya llevan muchos años trabajando y le agradezco a Dios y a ellos también por la oportunidad y bueno, sigue mucha música, yo creo que lo que sigue es música y trabajar, trabajar mucho. Hay como dos generaciones, ¿no? Porque sos contemporáneo de Maluma, tenés la misma edad, pero J Balvin, Nicky, ya están más cerca de los 40 que de los 20. ¿Qué diferencia ves entre estas generaciones a la hora de hablar también, ya no digo reggaetón ni música urbana, sino música en general? Bueno, no, yo creo que la diferencia es solo edad, yo creo que es la edad y bueno, fanáticos también, porque obvio los fanáticos de Maluma y de Kevin Roldán son fanáticos también jóvenes, muy jóvenes y gracias a Dios al tener esta edad pues tenemos como esa oportunidad de acaparar varios mercados, los fanáticos adultos, los más jóvenes, pero yo creo que es eso nomás, pero ellos, Balvin y Nicky Jam están haciendo una música increíble también y bueno, son como que, o sea, referentes, yo lo veo como decir que, como decir Nicky Jam puede ser mi papá y Balvin un tío mío, o sea, ¿me entiendes? Que están haciendo buena música y que, y que bueno, poco a poco también nos están ayudando y, o sea, como abrir el mercado, ¿no? Entonces uno sigue los pasos de ellos, pero nada, yo creo que todos somos como hermanos y, y, y estamos en pro de lo mismo, o sea, que la diferencia no es tanto solo edad y yo. Veo perseverancia tatuado en tu cuello, veo una cruz con, con Jesús, por favor, mostra tu reloj, un reloj realmente muy llamativo, ¿usted sabe que está en Buenos Aires? Perdón, ¿no? Sí, 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 hay que tener cuidado, ¿no? Digo, con la salada, digo, en el mundo, ¿no? Ok, sí, en todas partes, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues, eh, gracias a Dios que mira, la gente me quiere mucho, o sea, o sea, yo salgo por la calle así y gracias a Dios nunca he tenido un inconveniente, siempre la gente antes, eh, que agradecidos pues, eh, como, como porque yo siempre con la gente soy como muy amistoso, o sea, que la foto, que, que el saludo, que el videíto, entonces, bueno, gracias nunca me ha pasado, pero sí, eh, perseverancia tiene que ver, eh, porque siempre me ha gustado pues, la, la, eh, lo que es la disciplina, lo que es la ganas de ser adelante, la ganas de cumplir los sueños, entonces, hay que perseverar siempre. Y a, y a Jesús, a Dios, siempre lo llevo presente porque, pues, eh, soy demasiado creyente, soy demasiado creyente y, y, y yo creo que todo el, 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 el poquito, mucho éxito que hemos tenido en, en mi carrera y en, y en mi vida, eh, gracias a Dios. Eh, el otro día escuchaba como Nicky Jam decía que el, el nacido en Puerto Rico es más sustentoso con lo que tiene, con sus autos, con sus propiedades, porque es producto de su trabajo y se burlaba un poquito de J Balvin, que es como más humilde porque en Colombia uno trata de no mostrar todo, algo similar a lo que pasa en Argentina, algo que también proviene de la cultura de Hip Hop, algunos que muestran todo, que hablan de dinero, ¿cómo te llevas vos con, con, con los, con los bienes materiales? Bueno, eh, yo, yo vengo de esa cultura de Hip Hop, la verdad, yo vengo de esa cultura, eh, eh, siempre, toda la vida escuché rap y escuché pues a estos raperos, eh, y bueno, gracias a Dios, eh, poco a poco eh, eh, tengo mis cositas, pero, pero, o sea, cuando, en el caso de que yo muestre algo, de pronto que yo haya logrado, lo muestro más que todo es como por darle un ejemplo, ¿no?, a los jóvenes, como decirles, bueno, yo vengo desde abajo y, y yo con perseverancia y con disciplina, pero gracias a Dios puedo tener ahorita esto. Entonces, más que todo, no es como por mostrarlo como de pronto lo hacen los raperos, que es como para frontear, sino como algo de, de, de enseñarle a los jóvenes que por el camino del arte, de la música, del deporte, no por el camino del mal, sino por el camino del bien, se pueden lograr cosas, eh, chéveres, se puede lograr una vida diferente. Hablando un poco de diferenciarse, yo vi que fuiste incorporando elementos de trap en tus ritmos, en tu música, como que, bueno, Jay me decía, aguante el reggaetón, me llevo la bandera del reggaetón a todos lados, pero otros artistas prefieren abrirse a, a, a otros géneros. ¿Cómo hacer para diferenciarse, no?, porque también empieza a haber un, un, una cantidad de artistas que ya emulan lo que vos venís haciendo desde hace más de cinco años, pero que también empiezan a usar tus propios sonidos, los amplian, se amplian los snares, se amplian los bombos y, y buscan, obviamente, los mismos softwares y la misma manera de llegar a esos sonidos. ¿Cómo hacer para diferenciarse? Bueno, yo creo que una bendición que yo tengo es la, la voz, que la voz es, es súper diferente cuando nosotros interpretamos encima de un ritmo, eh, es diferente y, y, y bueno, eh, yo creo que a mí me gusta, a mí me gustan mucho los retos y, y me gusta estar en cada ola, entonces cuando llegó la ola del trap, que, que me gusta, entonces decidimos, eh, estar ahí también, súper presentes y fue increíble porque, porque mira, nosotros hacemos, hacemos, hacemos solo reggaetón y nos va súper bien el reggaetón y ahora, y ahora que entra la ola del trap, del, tengo también muchos temas en el trap pegados en todos los conteos, en todas las listas, eh, mis temas que yo he hecho de trap también están muy fuertes, entonces, lo doy gracias a Dios porque yo creo que ahí nos demuestra como la versatilidad. Eh, ahorita con mi nuevo sencillo Me Gustas, que es el que estamos promocionando ahora, decidimos cambiar un poco esa monotonía de que sea reggaetón o trap y incluimos, o sea, es urbano, pero incluimos unos ritmos diferentes, o sea, esto es como algo más, eh, anglo, eh, como así decirlo, pues, o sonidos africanos, no sé, pero, pero es, es algo diferente, ¿no? Decidimos innovar con esta canción y, y bueno, a la gente le ha encantado. Ahora, tengo una información de pasillo, ¿no?, confirmada, un rumor de que vas a tocar en Argentina este mismo año, eh, que se está, bueno, cerrando ahí toda la cuestión contractual, las cuestiones que tienen que ver con los venues y con la organización, eh, ¿qué sabes de Argentina? ¿Qué es lo que te lleva de nuestro país? Sabemos que Colombia también es un país muy futbolero, pero ¿qué más le podés sumar de lo que conoces de nuestro país? Y si me confirmás esto de que vas a venir a tocar para tus fans, ¿no? Claro, bueno, no, me encanta, eh, antes que nada la gente, o sea, la gente, la gente aquí es muy eufórica, los fanáticos son muy fieles, eh, es increíble como, como, o sea, como que tiene mucho, mucha parte similar a lo que es Colombia, que es gente muy humilde, gente con ganas de salir adelante y, y bueno, otra cosa que me gusta mucho acá son las mujeres, las mujeres de acá son hermosas, me parecían muy bonitas, me gusta mucho como hablan, como me hablan, che, me encanta. Y me gusta la comida, ¿no?, ¿verdad? Que, o sea, yo llevo aquí, llegué solamente anoche, y ahorita estamos hablando con los muchachos, yo les decía, o sea, me encanta Argentina, me encanta este país, me encanta la cultura, me encanta todo, entonces, bueno, contento, eh, ¿usted come carne? Sí, carne, carne, uy, ayer me comí una carne así gigante, comí, ah, no, y varios, varios tipos de carne, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho, y, es más, cuando yo estoy en la casa siempre hacemos el, el, el churrasco argentino, o sea, eh, en mi casa siempre la, la, la gastronomía argentina ha estado presente a la hora de la comida, entonces, eh, bueno, estoy contento de estar aquí, eh, me lo imaginaba muy bonito, pero, ahora me lo, ahora que ya estoy acá, o sea, me encanta, o sea, superó mis expectativas de lo que es Argentina, y bueno, y increíble el apoyo, mira, llegué ayer al aeropuerto, sin avisarlo por mi Instagram, nada, y cientos y cientos de personas, eh, cantando mi música, eh, me acompañaron un aeropuerto, fue un caos haber salido, y, bueno, contento, entonces, la misma gente lo pidió, quieren que yo haga un, 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 una, una park, y, y bueno, eh, esta mañana, pues, todo el equipo de trabajo y todos diciéndome que, que lo hagamos, y bueno, me, me motive, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, así que, espero contar con lo más importante que es el motor, no fanáticos, que, 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 bueno, que me acompañen ese día, eh, estamos en este momento, pues, en la negociación, cerrando el venue, y, bueno, con la ayuda de Dios, pronto, en mis redes sociales, les voy a dar la gran noticia, que, de cuando va a ser la fecha, y, 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 y bueno, y todo lo que va a pasar a los invitados, todo. Bueno, gracias por esa confirmación, y por poner gente a tus seguidores, eh, nombradas a las mujeres, ¿cómo, cómo, cómo se maneja el ego, cómo se maneja la autoestima, teniendo, bueno, tanto éxito, no solamente con la música, sino también como, como un, como un influenciador de las redes sociales, ¿cómo te llevas con las mujeres? No sé si estás de novio, eh, si en este momento, por decir, las mujeres argentinas, ¿qué puede esperar? Tener una novia argentina. Eh, bueno, eh, tenía novia, sino que, o sea, es, es muy complicado por los viajes, por, por todo, entonces, bueno, de, de pronto, por eso también me tocó terminar con mi novia, porque era una inestabilidad. ¿Y de la de Cali? Sí, y una inestabilidad porque, porque mira, o sea, yo me la paso en el estudio, me la paso en gira, me la paso, o sea, haciendo mil cosas, y de pronto, o sea, yo creo que todo tiene su momento en la vida, yo creo que en ese momento estoy súper enfocado a, a mi música, a crecer, a mi carrera, pero bueno, no, me encanta, o sea, las mujeres, la verdad, o sea, sí es como mi debilidad, y más, más que a todas aquí en Argentina, uf, te lo juro que, son mujeres muy bonitas, y bueno, espero, espero, eh, conocer una novia aquí, o, o un par de novia aquí en Argentina. Kevin, te agradezco estos minutos con, con Billboard, te felicitamos por, por el éxito, y que venga con todo este, este show, en el Luna Park, o donde sea, y que, que sea el primero de muchos. Claro, bueno, no, con la ayuda de Dios, y hasta que ustedes quieran, mi gente, vamos a estar por aquí siempre, eh, me encanta, o sea, la primera vez que estoy acá, y siento una energía increíble en este país, siento, siento que son buenas personas, y bueno, qué bueno, cuando nos llegan pa' ahí, se siente como en casa, ¿no? Entonces, bueno, los espero en el Luna Park, sigan escuchando mis sencillos Me Gustas, eh, que es la nueva canción, fue nuestra nueva propuesta, y síganme en Instagram, eh, KevinRoldanKr, que ahí mantengo siempre pendiente de todo lo que está pasando, y, y también interactuando con, con mis padres. Te doy la mano, te felicito, y te voy a hacer un bonus track, porque, la canción número uno del Billboard Hot 100, en este momento, en el mundo, eh, es Despacito, eh, es latina. Eh, como, también como compositor, desde ese punto de vista, como productor, ¿por qué crees que Despacito ha trascendido incluso el idioma y la frontera? Bueno, no, yo creo que es una gran canción, y, y es una canción diferente, yo creo que lo que es diferente, eh, tiene la de ganar, ¿no? O sea, ellos, ellos innovaron, hicieron algo fresco, eh, y bueno, eh, yo creo que, fue, fue, fue una gran canción, es una gran canción. Y, 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 y Luis Fonsi, un gran artista, un gran artista que desde niño, lo tengo presente. y pues Daddy Yankee, el rey del reggaetón, fue una gran combinación de muchas cosas, la canción, el video, los artistas y también que la gente los apoyó mucho, que eso es lo más importante, así que yo de verdad me siento muy contento, me siento muy contento de que ahorita que mi carrera está empezando en la parte mediática, porque siempre fuimos full redes sociales, que haya una canción número uno de latinos en Billboard mundial, eso para todos los artistas es una bendición y yo creo que tenemos que seguir apoyando para que no solo sea despacito, sino que cada vez lleguen nuevas canciones al Billboard número uno. Mi nombre es Justin. A Justin, no, increíble, el remix con Justin, porque bueno, la versión original fue increíble, lo más grande y bueno, después con Viver, o sea, eso ya es como que ponerle la dinamita, y explote. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Dios te bendiga, mentira. Chao.